Viene una nueva actividad que está relacionada con las huertas y las semillas, donde tenemos nuestra nueva entrega de las semillas de otoño-invierno, primavera-verano para nuestra zona, donde vamos a tener una charla con entrega del material, donde la charla más que nada va a estar enfocada a cómo sembrar, cómo preparar unas almacigueras, para poder así llevar a sus huertas o la siembra en cajones, donde vamos a estar realizando el día 31 de agosto, acá en el INTA, de 13 a 16 horas, donde puede participar cualquier persona que esté apta o que simplemente quiera realizar sus huertas en sus casas. Bueno, ¿para esto es necesario contar con un espacio de terreno grande, con un patio grande, con alguna chacra? ¿Es necesaria? No, en realidad si uno lo tiene, estaría muy bueno que empiece a haber una posibilidad en producción y obtener alimento. Si no, simplemente aquellos que quieran hacerlo en sus casas, en una maceta, hasta he propuesto muchas veces en ollas, donde uno puede hacerlo en su casa tranquilamente, sobre todo las que son aromáticas o cultivos más sencillos para llevar adelante. Recordemos, ¿cuáles son algunas de las especies que abarca este kit? Tenemos lo que es habas, acelga, achicoria, espinaca, rabanito, la cual, si bien hay muchos, en el kit son 14 especies, por ahí no hace falta que siembren todas. Lo ideal sería, en el kit está balanceado como un sistema de alimentos saludable para una mesa saludable. Así, si no tenés un espacio muy grande, obviamente por ahí no vas a hacer muchos cultivos, pero está bueno para poder arrancar y poder conocer simplemente cómo es la semilla y qué cultivo puedo obtener de ella. Bueno, buena oportunidad para empezar a conocer un poquito más sobre todo esto y por supuesto con el respaldo y el acompañamiento permanente, con la capacitación y también con los espacios de consulta. Totalmente, si bien esta entrega de semillas va a ser con una jornada corta de lo que es la semilla y la siembra, más adelante vamos a estar dictando talleres y cursos sobre lo que es la huerta propiamente dicha, pero una vez ya que tengamos los plantines. Bien, recordemos entonces el día y la hora para esta capacitación y también consultar si es necesaria inscripción previa, simplemente venir. No, no hay inscripción previa, simplemente es el día 31 de agosto de 3 a 16 horas y tener en cuenta que si por ahí ese día no pueden venir, tanto en el Facebook como en la página de INTA, van a estar distribuidos los otros puntos de distribución en la ciudad.